hola hola buenas buenos soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy os traigo una review muy cortita de un producto no tecnológico de una mochila una mochila informal de viaje la vemos después de la presentación del producto bueno antes de empezar con el vídeo de hoy os invito a que deis una vuelta para el canal productos del día a día ya tenemos muchos vídeos subidos de productos tecnológicos no tecnológicos suscribiros que es gratis no olvidar de darle a la campanita para que os puedan avisar de todos los vídeos que voy subiendo y le echéis un vistazo y ahora sí empezamos con el análisis del producto de hoy bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a presentar lo que es la la mochila la mochila es una mochila de la marca gnwxy esta mochila también la he visto firmada con la marca con la con la marca xiaomi pasa que aparentemente era la misma y esta valía mucho más barata esta yo la he comprado en este color gris vienen en tres colores en negro azul y esta gris está construida en en poliéster y tiene una tela tela impermeable tela ofo es una tela impermeable como estamos estamos viendo tiene una medida de lo que es la altura a 45 centímetros por un ancho de 30 y medio y una profundidad de de 15 centímetros tiene una capacidad de 35 litros vemos aquí como viene con los con las cremigueras totalmente cerradas para que no nos entre no nos entre el agua vemos aquí este bolsillo este bolsillo que nos trae un bolsillo bastante amplio que podemos meter unos deportes podemos meter uno unos zapatos después aquí a los laterales vemos que vienen dos bolsillos para nuestra botella de agua o si queremos poner en nuestro móvil digo nuestro móvil porque aquí tiene una entrada de puerto usb tipo a si adentro ponemos una batería podemos poner aquí nuestro móvil puede estar lo podemos sacar vemos la la para colgarnos la que viene acorchado tiene este detalle importante por si tenemos una maleta no lo llamamos de viaje podemos ponerlo en el asa de la de la maleta esta parte viene totalmente acorchada las asas son regulables como estamos estamos viendo aquí tiene aquí también otra cita para colgar la casa de color negro en un polipiel y después si pasamos al interior vemos que tiene toda esta parte que la cubre por si por si llueve también las cremelleras son termos selladas para que no entre no entre agua aquí en su interior vemos que por esta parte de aquí atrás viene acorchado podemos meter hasta un portátil de 14 pulgadas aquí tenemos el cable puerto de usb por si ponemos alguna batería y demás para estar cargando aquí tenemos otro otro compartimento y vemos toda la la capacidad que tiene en el interior viene con este este forro en en talla de color gris y negro vemos toda la toda la cabida que que nos tiene él yo lo he comprado en aliexpress a mí me costó 9 con con algo ahora mismo porque lo compré en una en una oferta ahora mismo su precio está en 13 con 38 euros así creo que que costando 13 euros creo que es muy buena compra es un producto muy económico y bien terminado y sobre todo la confianza que nos da esta tela o for impermeable con todas las costuras de las cremelleras como vemos termos selladas incluso por la parte de arriba tiene esta parte de en esta parte de por aquí que no está que nos cubre del agua y demás otro detalle importante como hemos comentado el el tema de la entrada del puerto usb que podemos tener nuestro móvil y cargándolo a la vez o cualquier otro otro producto esto es lo que os puedo comentar de esta de esta mochila esta mochila económica esta mochila impermeable esta mochila informal de viaje en la descripción del vídeo o dejaré el enlace de compra por si alguien está interesado como siempre deseo gusto de este vídeo darle un fuerte like suscribir al canal contra más suscriptores si hay más posibilidad de traer productos para analizar para para ustedes como siempre muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra